Se encuentra bien delicado y sigue en recuperación. ¿Pero qué tan delicado está? ¿Se ha agravado su situación? Tuvimos algunos inconvenientes porque hubo que hacerle varias transfusiones y en el hospital no había suficiente sangre de su tipo. ¿Cómo? Pero ya la situación se ha controlado porque a última hora se presentó un donante. ¿Pero cuál donante? No sabemos quién es. Solo vino sin que nadie lo hubiera llamado. Se ofreció voluntariamente y como resultó la sangre del mismo tipo, la aprovechamos enseguida. ¿Qué esperan para acercarse a su mami? Salúdenla. ¿De verdad nos das permiso, tía Ide? No. No les doy permiso. No. Ustedes tienen todo el derecho porque son sus hijos. Vayan. ¡Mami! ¡Mamita! ¿Cómo están? ¿Cómo están? Viéndolos a ustedes me siento muy bien. Precisamente vería pensando en los dos. Debes estar muy preocupada por el tío Sebastián, ¿no? ¿Viste el tío Sebastián? ¿Hablaste con él, mami? Eh, vengo del hospital y aunque no me dejaron verlo, me dijeron que está mejorando. Así que si Dios quiere, muy pronto lo vamos a tener junto a nosotros. Alicia, los llevo al colegio y se hace algo tarde. Sí, yo entiendo. Cuídense mucho. No se vayan a pelear con nadie y no se pongan tristes. ¿Sonrían? ¿Congelados? ¿Descongelados? No te preocupes, mami. No nos vamos a pelear con nadie. Está bien. Que Dios lo bendiga. Bye, ma. Bye. Ahora yo me encargo de ellos. Pero espero que muy pronto sea usted la que lo haga. La idea. Vendré a buscarla más tarde para conversar. Tenemos mucho de qué hablar. ¿Qué está tratando esa mujer? ¿Qué se está entendiendo con ella? Pero, pero ¿cómo es posible, Laurentino? Pues como lo está escuchando, señor perfecto. No, no, pero eso no es posible, Laurentino. Aidee no me puede traicionar de esa manera. Anoche mismo estuve conversando con ella y no noté nada que me hiciera dudar ni que me hiciera sospechar. Disimula, doña perfecta. Disimula porque le conviene naturalmente. Aidee se ha puesto de parte de Alicia Guardiola inesperadamente. Delante de nosotros aseguró que creía en ella y que lamentaba profundamente haber creído en usted. Porque usted era una mujer injusta y equivocada. No, pero es que yo no puedo creer eso. No, no puedo creer. Pero es que lo dijo delante del doctor Pantoja. ¿Cómo? ¿Del doctor Pantoja? ¿Del doctor Pantoja? Sí. ¿A mí? Él estaba, él se confabuló con todos ellos. Y lo mismo que con el musiquito ese de pacotilla que se la pasa con ella todo el día. ¿Usted sabe lo que significa eso, doña perfecta? Está en peligro nuevamente. Sin querer dejó meter en su casa a una aliada de sus enemigos. No, 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 no. Un momento, un momento. Si yo permití que regresara a mi casa fue porque ustedes me convencieron de que así lo hiciera. Que nos dejamos engañar, doña perfecta. Mi papi y yo todavía confiamos en la humanidad. Que nos íbamos a imaginar semejante barbaridad. Pero así como intercedimos por ella, ahora le quitamos el antifaz para ponerle al descubierto delante de usted. Es indispensable, doña perfecta, que haga algo para impedir que se confabule con Alicia Guardiola. Capaz que le quiere entregar a los niños. Ay, no. No, no, por favor, necesito ver a Dimas. Llamen a Dimas ahora mismo, necesito verlo. No está. ¿Cómo que no está? Afortunadamente, no está, doña perfecta. Y decimos que afortunadamente. Porque él es el otro que se ha puesto de acuerdo con esa partida de traicioneros que intentan amiquilarla, doña perfecta. No siga confiando en ese médico, doña perfecta. No siga. Está rodeada de enemigos, doña perfecta. Convénzase de eso. Los únicos amigos leales que usted tiene somos nosotros. ¿Qué nos haríamos matar por usted? Autorícenos para ocuparnos de su casa. Y le prometemos que colocaremos en su lugar a Aidee para que aprenda a respetarla. Es más, aquí tengo la autorización para que usted la firme. Mire, tenemos que contar con una prueba que nos confiere el derecho de poner los mandos de su dignísimo hogar. No, yo no voy a firmar nada, Laurentino. No firmo nada. Lo único que quiero es salir de este hospital lo más pronto posible para enfrentarme con Aidee personalmente. Ay, pero ¿cómo esta niña pudo hacerme esto? ¿Cómo? ¿Qué clase de mujer es esa hija mía? Que me traiciona nuevamente. ¿No entienden? Necesito verla para decirle lo que siento. ¡Que me dé la cara! ¡Que me dé la cara! ¡Que me dé la cara esa hija mía! ¡Que me dé la cara! Tranquilice, señora Pielfita. ¡Se va a quitarla! ¿De verdad ves mucho mejor a Alicia? ¿Tú crees que está superando la crisis? Claro que sí, don Justinito. ¿Que no ve que ahora llegó bien contenta al hotel? Es que me contó que había podido ver a sus patojitos. Que porque la señorita Aidee le permitió que los viera, ¿verdad? Ah, yo creo que ya dentro de muy poquito tiempo van a volver a ser amigas, ¿verdad, don Justinito? Hasta que Perfecta se levante de su cama de enferma y arma Troya. Ah, y eso sí. ¿Quién sabe qué pueda pasar ahora que Doña Perfecta se entere de que la señorita Aidee está en el bando contrario, ¿verdad? Cualquier cosa puede pasar, pero la señorita Aidee nos va a ayudar y eso es lo más importante y vamos a poder estar bien tranquilos todos, ¿verdad? Sobre todo la señora Licita, que va a poder volver a ver a sus patojitos, ¿verdad? Por ahora, porque quiero que esté con ellos definitivamente. Y por eso le vas a llevar este documento a Gaspar Tamayo, el abogado. ¿Gaspar Tamayo? ¿Hay el abogado ese que se cree el mejor del mundo? Ay, don Justinito, ¿y desde cuándo tiene usted tratos con ese abogado? No los tengo, pero los voy a tener. Porque quiero que se encargue de recuperar la patria potestad de los niños de Alicia. De manera definitiva. ¿De verdad usted va a hacer eso por la señora Licita? De verdad. Ven, cuidado vas a decir una sola palabra sobre esto, porque te cortó la lengua. Toma, anda a consignar esos cheques y después le llevas ese documento al abogado. Este paso que estamos dando, Megateo, es muy importante para Alicia. Y para todos. Me dice que ha estado muy congestionada. Congestionada es poco, doctor Pantoja. Se la ha pasado andolaridos toda la mañana y ninguno de los médicos ha podido controlarla. Es mejor que vaya a verla rápido, porque esa señora está imposible.